Ayer nos abrazamos Que lindo la pasamos Con esos ricos besos sabor a caña Ayer nos abrazamos Que lindo la pasamos Con esos ricos besos sabor a caña Sabor a caña, sabor a caña Tus besos que me diste ayer Sabor a caña, sabor a caña Besitos nos dimos ayer Ayer nos abrazamos Entre besos y besos hicimos el amor Ay que ricos besos sabor a caña Entre besos y besos hicimos el amor Ay que ricos besos sabor a caña Que tu me dabas, que yo te daba En tu boquita coloradita Sabor a caña, sabor a caña Sabor a caña, sabor a caña Tus besos que me diste ayer Sabor a caña, sabor a caña Besitos nos dimos ayer Sabor a caña, sabor a caña 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 Sabor a caña